amigas amigos gracias por acompañarme y por darle play este vídeo es para que usted vea doble doble recomendación en la plataforma netflix y creo que son buenas dos buenas películas que usted se puede aventar si no el mismo fin de semana pues puede dejar otra para el siguiente muchas gracias por sus likes gracias por compartir este vídeo en sus redes sociales y le invito amablemente como siempre a que se suscriba a este canal de youtube que es taylor jesús y active las notificaciones también quiero agradecer a las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos esta semana aquí pongo el nombre de cada una de ellas muchísimas gracias de todo corazón y también usted está viendo los datos de la cuenta de paypal y los datos bancarios por si usted gusta hacerlo de antemano también le agradezco mucho muy bien antes de decirle los títulos de las películas que le voy a recomendar déjeme decirle que las dos son del director argentino pablo trapero yo le he recomendado varias películas de él estas ya se las había recomendado anteriormente estaban en otra plataforma algo hizo que agarró en paquete yo creo que netflix porque de un día para otro subió si no cheque mal son tres películas las que usted encuentra la tercera por ahí la usted la va a ver también ya se la recomendé y netflix se acabe subir este paquete palo trapero que me parece fabuloso es cliente ha sido este director del festival de can lo cual hablamos de un creo yo diferente tipo de cine menos comercial película argentina cine argentino muy muy bueno déjeme decirle la primera la primera se llama carancho usted está viendo aquí el cartel no tiene adaptación al inglés porque es un término digamos que si bien se refiere a un ave de rapiña en el cono sur de américa en sudamérica pues en la argentina lo usan para referirse coloquialmente a cierto tipo de abogados abogados que como decimos acá en méxico hacen tranzas hacen trampas provocan accidentes de acuerdo con una persona en este caso será el afectado la víctima accidentes que la mayoría de las veces serán de tránsito o muchas veces son de tránsito para hacer la negociación con el seguro y hacer que el seguro pague al afectado y empiezan ahí las negociaciones tratando de sacar dinero y en su en teoría pues tratando de planear y controlar estos accidentes sabe este hombre este abogado que está personificado por ricardo darín y en la película también participa martina guzmán este abogado tiene una serie de conflictos y problemas tremendos ha perdido su licencia para litigar entonces está trabajando en un despacho que se dedica a hacer este tipo de trampas de cosas ilícitas negociando siempre con los afectados vamos son de estos de estas situaciones que donde estas personas se aprovechan y sacan ventaja de los accidentes él está también al pendiente los accidentes que se presentan la mayoría de las veces trabaja de noche usted va a ver cómo se las arregla para llegar al principio del accidente en muchos casos que es cómo le hizo verdad y en estas trasnochadas de trabajo que él tiene conoce a una doctora que trabaja en un servicio de emergencia que ya viaja en una ambulancia junto con digamos el paramédico y el chofer ella es doctora y llega a atender los casos de los accidentados ahí se conocen y en ese sentido pues también la película va a tener un toque ahí de relaciones de romance pero lo más destacado es que se convierte en una película que yo creo que pablo trapero maneja muy bien en un thriller con crimen con suspenso pero con esta situación también que en lo social pasa en nuestros países verdad en fin creo que es una película bastante buena bastante bastante buena interesante entretenida pero con este detalle le digo en lo social le repito el título caracho bien vámonos a la segunda recomendación una segunda recomendación que me parece una película que todavía aún toca más este sentido social capaz a pablo trapero le le gusta meter en sus películas me parece que siempre lo ha hecho bastante bien y la segunda película el título de la segunda película es leonera título adaptado en inglés usted está viendo aquí el cartel se llama lions den leonera es con martina guzmán como protagonista principal cabe mencionar que si usted se pregunta por qué martina guzmán sale tanto las películas de pablo trapero bueno aparte y eso es definitivo y en primer lugar que es una muy buena actriz me parece una muy buena actriz pues también es la esposa del director pablo trapero esta película también ya tiene sus añitos ya se la había recomendado también anteriormente hace algunos algún par de años y pues mire aquí el primer tema que vamos a ver que se destaca es la mala procuración de justicia una mujer joven es rápidamente sentenciada acusada del crimen de su pareja y vemos todo este este mal manejo de la justicia cómo se hacen las investigaciones pero no es el tema principal aunque sí definitivamente lo toca vemos que esta mujer entra a la cárcel y cuando entra a la cárcel ella ya va embarazada y entra aquí le digo el tema principal de la película las condiciones prácticamente infrahumanas que viven muchas personas hombres y mujeres en este caso vamos a ver mujeres en las prisiones en las cárceles y no es un tema exclusivo de la argentina esto se da en muchos países de latinoamérica y también en muchos países de otros continentes y aunándola esto de las condiciones muy críticas que viven los las las presas aquí el este agregado extra que es el del embarazo esta mujer va a tener su bebé su hijo dentro de la prisión y ahí viene otro otro aspecto a mencionarse otro aspecto analizarse y otro aspecto que también nos muestra muy bien este director me parece una película que si bien tiene momentos crudos fuertes digamos no entre estos clichés de las de las de los dramas carcelarios que en algunas ocasiones vamos si es un drama carcelario verdad pero no este este cliché de la trama entre en este caso de mujeres las custodias y las prisioneras no aquí el drama consiste en ver estas condiciones y también las situaciones de cómo se desarrolla la historia de las mujeres que tienen a sus bebés dentro de las prisiones me parece una película le repito bien hecha con este tema fuerte en algunos momentos imágenes y situaciones crudas pero creo que vale muchísimo muchísimo la pena verla también soy jesús taylor aquí le pongo mis redes sociales gracias por escribirme en ellas ya sabe lo que les deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto